Estamos de vuelta gente, 1-0 de momento ¿no? Para Giant X-Prize en una serie bastante decantada por lo que parece O con la que ha empezado bastante fuerte, sinceramente el club malagueño Estamos ya de hecho en fase de Pixipans, del segundo mapa Con todos estos campeones fuera, los 3 o al menos los 15 de la serie anterior para Guinea Pig De esa serie 2-1 que jugaron contra Tani Los 10 que tampoco tenía disponibles Giant X-Prize por la serie de 16 avos A los cuales hay que sumar los 10 que se han jugado en la partida de antes Así que Noah son 20 campeones fuera para Giant X-Prize Y 25 fuera para Guinea Pig Y aún así te quedan como 140 disponibles Así que no creo que vaya a ser tampoco mucha sufridera Pero sí que es cierto que se va anotando cada vez más este formato de Fearless Tenemos Orianna, Sindra y Ashe de Negados por parte de Giant X-Prize Skarner, Jonny y Auroda del lado de Guinea Pig Que repite los mismos Vans que ha hecho desde el lado azul en la primera partida Y de toda la decisión de Guinea Pig acudir al lado rojo del mapa Champi Yo creo que un poco para intentar chisear con algún counterpick Porque normalmente prefieres quedarte con el lado azul Sí, normalmente prefieres el lado azul Pero yo creo que efectivamente Noah van a tener algo guardado los de Guinea Pig Para irse por todo lo alto de esta Iberian Cup by Domi Nos habrán visto lo que ha pasado en el primer mapa Y han dicho, oye, a estos chavales hay que intentar sorprenderles por algún lado Bueno, first pick de Jax No sé si esto es una otra pregunta Pero es una absoluta declaración de intenciones Slayer ha dicho, mira, esto de jugar el lado débil está genial Todo lo que tú quieras Pero yo quiero molar también, ¿no? En este partido Así que de frente a este pick de Jax Aparece Zach para Guinea Pig Bueno, iba a decir, me imagino que para Reggie Pero bueno, a lo mejor no Pues yo creo que puede ser top para intentar al Zach Es una opción bastante viable Obviamente también lo puede jugar Reggie, por supuesto Pero mira, viendo el Lee Sin va a ser para top Muy probablemente ese Zach Noah El Lee Sin para Reggie Ya te digo que si se han ido al lado rojo Es literalmente porque quieren jugar con todo Y es que me ha gustado mucho la actuación de los nuevos en Giants También Slayer muy bien con el NAR en las peleas Pero sobre todo los PA, el support coreano Bueno, desde luego Bueno, Giants parece que últimamente les PA mucho, lo de fichar coreanos Sí, les gusta bastante, ¿no? Lo de fichar coreanos Se están internacionalizando bastante Sí Pero bueno, de momento los PA sí que han encajado muy bien La primera partida la hemos visto muy activo por el mapa Durante los primeros compases Mucha presencia en la calle central Muy bien ese nivel 2, por ejemplo Que les ha costado presión en jungla A partir del nivel 2 como un cacho bola de nieve toda la partida El nivel 2 de bot Pero te ha destruido la tranquilidad de los primeros minutos Sí, ha sido un poco locura Ese nivel 2 Luego el irse a medio Sacar también kill Darle ventaja a Feisty Luego es verdad que le ha salido mal Algún ganqueíto Pero, ostras, es que ha sido un early intermiendo con Rel Y luego alguna contrafight Donde también creo que ha brillado con la campeona Buscando esas iniciaciones Pero estamos ya en segunda rotación de Vans El Rangan que se va a quedar fuera No le quieren dejar a los PA opciones, ¿no? Con las que hacer ese engage Y se suma a Nautilus A Alistar Y a la Rel En el mapa anterior Como opciones que no va a tener en la posición de support el coreano Bueno Y al Tariq, claro Claro, y al Tariq Es que, madre mía, tienes que tener un montón de Vans en mente Pero sí Ya son muchísimos supports que se quedan denegados A ver con qué acompañan Tanto en X-Py como Kiniaping en este aspecto Porque con qué quieres acompañar este Ezreal Realidad que te queda un poco en la recámara Para acompañar a este Ezreal Que va a jugar a Etinoz Además, el Ezreal de Etinoz Siempre ha estado yo creo que bastante on point Delante va a tener esa Jinx Y me da la sensación de que para Kiniaping A pesar de que tengas el Lee Sin Que funciona muy bien como catapulta de early game Yo creo que van a querer apretar los dientes Y estalear esta partida, ¿no? Cruzando los dedos Para que Jinx pueda, ¿no? Terminar de carrelear el encuentro Cuando pille esos tres ítems La cuestión es si va a ser suficiente Pues veremos, ¿no? Si es suficiente llegar a esos tres objetos de Jinx O si llegan siquiera a los tres objetos de Jinx Porque la partida de antes ha sido muy, muy rápida Parece que aparece Ari Para acompañar a Lee Sin La verdad, una buena dupla Jungla medio para buscar esas cafadas Y en Jinx Prime tengo dudas de la Poppy Si va a ir Jungla para Time Porque la verdad, contra Lee Sin Me parece tremendo Súmale a Ari O sea, la Poppy está Súper bien seleccionada por parte de Jinx Prime Pero podrían llegar a jugarla en la Boldain, ¿no? También viendo que hay muchos picks de support que están fuera ¿Qué va a jugar los pa? No puedes jugar... Bueno, el Tarik... Pues la Poppy Bueno, claro, probablemente la Poppy, de hecho Porque no puedes jugar el... No puedes jugar Real No puedes jugar Leona No puedes jugar Rakan No puedes jugar Nautilus No puedes jugar Alistar O sea, te han baneado La quinta esencia del support de iniciación Sí Así que supongo que va a terminar siendo Poppy, ¿no? En esta partida sí que va a ser Time, ¿no? Un poco el que se queda con Tiene la labor de ser el main iniciador Para ya en X-Flight Con este pick de Sejuani Que todavía estaba abierto para el equipo de los gigantes Bueno, de hecho para los dos equipos Estaba disponible este pick de Sejuani Y van a cerrar con Morgana Bueno, la han enseñado junto con el Brown Lo hacen por ti, ¿eh? Quieres algo de disengage Contra la Sejuani Creo que va bastante bien aquí En esta partida en concreto, ¿no? Y sobre todo con ese combo de Disin-Ari Como un poco más Otros kitschot más a las cafadas Pero obviamente el Brown Es bastante mejor El Brown la verdad que traba Bastante fresquito Lo que pasa que el Brown A lo mejor dice que te lo puede sufrir Un poquito más, ¿no? Le castellan ahí estancia Pero son cuatro melez Es que son cuatro melez La verdad que el Brown Entraba a pedir de boca Vamos a ver si Morgana Es suficiente Pero va a tener que estar rápida Con el escudo negro Porque si lo que quiere Es proteger a Jinx De la definitiva de Sejuani Ya puede tener buen ojo La verdad es que sí Necesitas estar muy atento Para denegar eso Y aparte le estás dando Una muy buena ulti al Silas Pero bueno, tiene ya la de Ari Tiene la de Zac O sea, que opciones tiene de sobra Además, clásica ulti también Que le viene mejor a Silas Que a Morgana Como dice, bueno Más fácil que la aplique yo Que que la aplique Morgana, ¿no? Él al menos se puede perseguir Es que, qué rabia da eso, tío Ya, lo del Silas ¿Cuántos campeones hay Que la R suya Le viene mejor a Silas que a ellos? Y ya no solo eso, ¿no? Sino que después de lo que ha hecho Con Akali Feisty En alguna partida con Silas Guau, eh Es que tengo muchas ganas De ver al coreano esta partida Porque la verdad Ha salido muy enchufado Lo cierto es que sí Ha salido muy enchufado Los dos coreanos De hecho, el equipo de Giants Han salido bastante enchufados Protagonistas absolutos Del primer encuentro Veíamos en predicciones Que todos íbamos con el equipo De Superliga Champi Bueno Salimos reforzados En nuestra creencia De que Giants Pride Va a ganar la serie Después de Bueno, los argumentos Del primer mapa Yo creo que tiene Todo el sentido del mundo Noa después del primer mapa Que Giants es un favorito Y no solo favorito Sino muy favorito Para que la serie acabe rápido Exactamente Veremos, ¿no? Al final Si Guinea Pinto Ya puede dar un poco El golpe sobre la mesa Y llevar este enfrentamiento A sus últimas consecuencias Al tercer mapa Pero es que tiene un rival Tremendamente complicado Ya hemos visto Que le han hecho mucho focus En los vans Que han intentado De negarle bastantes campeones A Lospa También identificando Que ha sido perder Ese matchup de boli En el 2 contra 2 Lo que ha derivado En el desastre Luego en el resto del mapa Y fíjate Guinea Pinto Algo querían chisear Y aquí están todos De la manita Sí, algo querían sacar Y precisamente por eso Se han ido al lado rojo Noa Y el tratar de sorprender Vienen aquí a invadir Desde el bot side Noa Pero Se va a pegar un flasco No, que tiene limpiar Tiene limpiar el real Es que aunque metas La cárcel de Morgana Y aunque luego llegue el charm Da igual Tiene limpiar y ya está Es que llevas la cárcel De Morgana Se toma su tiempo Para llegar Claro, claro O sea que si llega Llega Es un CC Que es muy largo Pero puedes pegar Autotacks Desde dentro de la cárcel O sea si eres una Kaylin fedeada Te va a dar igual Por ejemplo Con el limpiar Literalmente la diniegas Por completo Y firmas un skill shot Que no tiene Pocos segundos de cooldown Y que no atraviesa minions Efectivamente O sea quiere decir Hay muchas formas Es una habilidad Que hay que gestionar muy bien Que muchas veces Hablamos de habilidades Del estilo Con campeones rollo Fresh Bliftcrank Ya Que son muy decisivas Fresh Es como mucho más versátil O sea Si Fresh está en el pozo Desde hace tiempo Es porque le han ido cayendo Nerfeos Y nerfeos Y nerfeos Al coste de Al coste de las habilidades Muchísimas veces Al coste de ganar De las habilidades Hasta que parece que Que ha llegado a ser Inviable ¿No? Pero no había forma De sacarlo de meta Porque era un campeón Muy completo Que dices Bueno tienes que dar el gancho Sí pero Muchísimas veces Es que ni dabas el gancho Simplemente te metías a melee Con el despellejar Ya iniciabas Y ojo Reggie Que va a invadir Aprovechando que Time Era todavía nivel 1 No había completado el buff a full Se marcha Después de haber limpiado Picuchillos Pero están viendo al Lee Sin Reggie que le ha metido Una cual gromp Y ahora se va A buscar una hechiseada Aquí en la calle superior ¿Qué hay nivel 2? No Tiene toda la presión slayer También va a subir al 2 Y se va a su juego Exactamente Quería denegar el buffo Pero quizás se ha pasado De listo aquí Sé Juani que lo ve Se va a hacer su propio gromp Así que no No hay 3 buffos Aquí para Reggie En ningún momento Quería devolverle La jugareta Time De la primera partida Pero no ha podido Yo entiendo que eso Ha ido y ha visto Que estaba la Sejuani Y que el Blue ya se lo había hecho Y pararte en el gromp Cuando muy probablemente Te estuvieran viendo Y si no te están viendo Lo más probable es que Time Después de los lobos Fuera a limpiar ese gromp No te la querías jugar Y ahora sabe Time Que Reggie va lento Así que va a intentar pelear Ese 50-50 En el rojo Tiene a aplastar el Dissing Entra con el destello Time Se lo queda Reggie Finalmente el red Vamos a ver Porque el 1-1 Lo puede ganar Igualmente el Acejuani Destello de Reggie Aguanta en la W Mete también la onda Sónica Y va a ser primera sangre Para el Dissing En la Bolden Se ha muerto Morgana Pero no a Primera sangre Dominos para Guinea Pink Bueno Sucedían cosas En el otro lado del mapa Pero es que teníamos Esta acción Le ha ido de un pelo a Reggie Que lo ha jugado maravillosamente Aquí con el Dissing Creo que Time se ha confiado Yo digo Bueno al final Le va a pegar un básico Aquí Y se va a quedar el rojo Pero porque se lo va a quitar De sus frías manos muertas A Reggie Pero Consigue salirse con la suya El invade Le sale terriblemente caro A Time Reggie Que consigue No solo el bufo rojo Sino el azul Que se había hecho Time Previamente Y la venganza Que es lo más importante Y con la primera sangre Y el oro extra Primer base Pico Que no está nada mal Arriba Slayer Que le va a quitar la pasiva A Erlo Trataba de aguantarlo El tag Quiere curarse con la suya propia Pero Se queda aquí sin pasiva No sé si le va a dar el daño A Zag Porque gasta también la Q El destello Para llegar a los moquetes Lo antes posible Y va a haber solo kill En la doble Qué limpio Lo ha jugado Slayer Flasheando incluso Para que no haya respuesta posible Por parte de Erlo Y la kill que cae en top No va Cuando se van a encontrar Los supports en medio Parecía que estaba jugando a Béisbol Corriendo de base en base Limpiando los mocos Al final se ha llevado Esa primera sangre Y buena jaula aquí Por parte de Rizu Cadenado perfectamente Con ese encanto Y Drex que acaba con la vida El OSPA Dos asesinatos Ya en el bolsillo De Guinea Pink Que se les ve muchísimo más enteros Y muchísimo más en sintonía En este segundo encuentro Se nota ¿no? Que tienen campeones Con los que están incómodos Sacarse el de Morgana Fertera sobre el OSPA Que tenía destello Pero de ahí ya no sales Porque va a llegar el char de Ari Y obviamente Regi metía la Q Aunque los para gastar a la W Para que Lissing No le saltara con la reactivación Ha sido Ari Quien ha rematado Con el autoataque Ahí tiene un bajo torre Solo sin support Con amenaza de dive Pero Rizu es nivel 2 Sin el chifo de invocador Y Lissing Parece que va a pasar por base Los ocultaba aquí en el arbusto Por si al final Querían divear los de Guinea Pink Aparecer por sorpresa Pero me preocupa sobre todo De top Ha tenido Erlo counterpeak Se ha llevado un solo bolo Slyer está muy cómodo Bueno Erlo a lo mejor Se vuelve a morir Erlo a lo mejor Se vuelve a morir Nivel de ventaja Carga el salto Pero yo no sé Si va a ser suficiente Slyer le está persiguiendo Prácticamente se mete Abajo de torre Farolazo tras farolazo Y le está pegando Sejuani Está también Pero está llegando Regi Está llegando también Lissing Vamos a ver si puede defender Porque van a meter El face check al arbusto La onda sonica Para sacar a la Sejuani Pega mucho el Lissing Ya con el pico Le quiere tirar uno para uno Regi que va a ser stuneado Llega Slyer a la jugada Time que tiene que ganar tiempo Precisamente para que salte el Jax Y buscar la kill Pero aguanta Lissing Regi se lleva la kill Se cura y puede volver Porque Slyer ya no tiene nada Para escapar Quiere aguantar Regi De momento no se fía del todo Es lo que flashea Regi no le va a dar el rango De la onda sonica Y se va a marchar Slyer En medio face Y solo bolo Con la cua máximo rango Y quiere Regi la kill Sabe que por pasarse de seguro La puede haber perdido Y la sigue buscando Pero no va a encontrar Regi Regi No quiero decirlo Pero Clásico Si no me de Ha tenido el pechito frío Ha tenido el pechito frío Porque eso podría haber sido la kill Entiendo que no quieras regalarle Un segundo de asesinato al Jax Se lo acabas de dar a Sejuani Aquí o te vas O te vas o te pegas Pero no puedes irte y luego volver Y ojo porque como ha habido solo kill En la mid lane No hay teleport Nadie puede defender a la bold Ni festiva con todo Le roba la definitiva a Morgana Salta sobre Black El daño que es suficiente La kill para Etinofi La doble ¿Qué va a ser para el turco? Asesinato doble Aunque ha tanqueado la torre Iba a morir a manos de Jinx Se queda la kill El Freal Y FaceT con las placas Noa Etinof tenía flash Tenía que haber flasheado torre Podía haber flasheado Pero no sé si a lo mejor pensaba Que había dejado de tanquear En algún momento Pero nada más lejos de la realidad Con lo bien que había empezado Con lo bien que había empezado Y de repente estos últimos minutos Han sido un auténtico desastre Con Reggie muriendo ahí en la jungla Sin poder sacar la kill sobre Slayer El dive magnífico que efectuaba ya en X-Fright En esa zona inferior del mapa Que son más kills todavía Para el equipo 2-1 para Etinof Que bueno Está lejos del power spike Aún le falta Para esos dos objetos cargados Del otorio del priyete El billo y la lágrima Uy, la cárcel de Morgana En una esfertera y festiva Salta sobre él Le saca dos niveles Las cadenas que dan A pesar del escudo negro Se defiende bien Con el encanto Pero llega a la prisión La fiel y Rizu Que muere por tercera vez Esta partida Esto es algo que pasa mucho Con Morgana No Una vez mueres Ya no hay quien pare Es que te toca jugar Super proactivo Con este campeón Pero si ya va Están por detrás Tío ¿Pueden estos chavales Dejar jugar a los otros chavales En el parque, tío? No, FaceT iba loco O sea FaceT, tío Y arriba Slayer Pero El parque es de todos Los niños del colegio No puedes hacer esto Joderlo muy tocado Pero a punto de sacar la kill Se curaba con la pasiva Y Slayer al final Parece que ha desistido En medio de las cadenas De FaceT son buenas Es un dos para dos Le roba la ultimate a Ari Quiere la kill FaceT Le tiene que proteger Regi Con el salvaguarda Time que va a tanquear la torre Para que divide el coreano O no De momento amaga con ello Recibe la onda sónica Están amenazando a Droid Para que no se pueda acercar A los minions Para que no farmeen Nada de la oleada Y para que la torre Sea también castigada Y la Q de nuevo Máximo rango Otra vez FaceT Con las cadenas Contra el suelo Saca la kill Salta Regi ahora FaceT que aún tiene La ultimate de Ari Mete otra Q de nuevo Regi que aguanta Se mete el escudo Regi que es nivel 5 Noa Y está llegando Time Otra vez Yo no sé en qué momento Le saca tanto farmeo La Sejuani y Alicin Después de la kill En early game Pero va a llegar FaceT A rematar la kill Y marcharse Con la reactivación De la ultimate Ejecución Se ha muerto Encima es ejecución Pero no le da la kill A nadie No le da la kill A nadie Ha sido en ejecución Con lo cual FaceT Se sale por la suya No da el shutdown 3-1-3 Para el Meldaner Que está absolutamente desbocado O sea Está descontrolado Este chaval No quiere perder Ni a las canicas Es una locura Es que no te da Ni un ápice de margen Es una barbaridad Estaba pegando Lo que estaba pegando Con Con medio ítem Ya O sea no tenía Ni el ojero Completado Acaba de hacer ahora El protobent Va a ser una salvajada O sea no hay quien lo par Y a rey De buscar tanta acción Con el Lee Sin Se ha quedado muy por detrás En experiencia Ha llegado Time Con presión glacial a medio Y el Lee Sin todavía No tenía la patada Hubiera podido cambiar Algo la jugada ¿Cuándo ha pasado esto? De repente De que Lee Sin Sea el que va por detrás De ese Juani Pues no lo sé Pero mira Slayer aquí bajo torre Es lo que pushea Tanquea torreta incluso Porque está rey en el arbusto Va a llegar Time por la espalda Time preparado Para entrar con la Sejuani La carga invernal es buena El knockup también Van a buscar el stun Pero sale de esos escondites Reggie Que ha fallado hablando a Sonic A la patada es malísima El contraataque Le permite a Slayer aguantar Eso sí No ha metido el stun sobre nadie Time que quiere meter la E Sobre el propio Reggie Entra también la prisión glacial Y ahora es cuando salta Slayer Para rematar las kills Se defiende Erlo En la definitiva Pero va a caer Y la pasiva esta vez La van a poder matar fácil Entre los dos La torre que ayudaba también Y es una doble Para el ucraniano 11-4 en el marcador Casi 4.000 de ventaja Ya para ella en Xpride Y es que aunque haya empezado mejor Quine a pink este mapa El resultado parece ser el mismo Exactamente Parece que va a seguir El mismo camino El cohete de Black Que ha intentado rematar A alguno de ella en Xpride Si hubiera apuntado al arbusto A lo mejor podría haber sacado Alguna kill Aunque no lo tengo del todo claro Y esta vez parece que Bueno A Etinoz Que va 2-1 también Pero Tiene que dejar también Parte del protagonismo A ese carril superior Que está bastante desmadrado 3-0 para Slayer Que ha jugado una partida de NAR Discreta Buena Cumpliendo su función Le hemos visto buenas ultis En los 5-5 Pero ahora desde luego con Jax Una función totalmente diferente Por cargar la preferencia No tiene un objeto Pero pega unos farolazos No, no Es una locura Es una locura En lo que pega Slayer Y eso que en el 1-1 Obviamente se ha tenido que hacer ir a los graves Porque el Zax Se estaba curando un montón Y le podía aguantar bastante Gracias al counterpeak El que va loco también Es Feisty Ya con el proto cinturón En el inventario Y rondando la zona del dragón GiantXprite Pero yo creo que el objetivo importante Son esos kevins Para poder tirar las torres Lo más rápido posible Porque la partida está siendo un baño de sangre Sí Llegamos 15 kills en 10 minutos Y ahora esta vez Droek no quería caer en la de la Q Ya Y ha tenido que quemar la última 15 kills 11 de las cuales tiene GiantXprite O sea No está repartido de forma De forma De forma Por si Nos estáis escuchando En modo En modo radio No, no Esto Tiene ahora mismo Un claro dominante Hay 4k de oro De ventaja En favor del equipo Del equipo malagueño Que eso sí parece Que le está costando un poquito más Sacar torres en esta partida Hay 3 kevins En favor del equipo De los gigantes El segundo es punk Imagino que también Lo acabarán buscando Viendo el buen rayito Que les han sacado En la primera partida Y es lo que vuelve a estar En un problema Slyer que es en la balanza Yo esto creo que Jax no lo gana Que Zack no lo gana No, Slyer con ultimate Que aguanta bastante Y Feisty que va a buscar el de nuevo Robando las cadenas de Morgana Falla las suyas El chatón que ha llegado arriba Se ha muerto Jax Regi que sacaba el asesinato Con el ganqueo Pero mientras tanto Van a divear a Subaldeen Es un 4 para 3 Que está ganando Giants 1 por 0 de momento Ha caído Black Aunque Time está muy tocado Y no va a poder seguir en la jugada Pero Giants quiere jugar El 3 para 2 Cuando se ha incorporado Droid Sin ultimate Pero con destello a la jugada Tiene que tanquear a alguien De momento no se defiende En el que va a empezar a tanquear Es Lospa Para que Droid pueda caer Fafil a manos de Feisty La torre Que la van a tirar también Noa Porque a Rizzo Incluso le cortan el back Y arriba Slyer Tepea para defender Pero en bot Ha sacado muchísimo más GiantXprite Exactamente Se queda Giniapin Con el premio Que yo creo que sabe A poco de haber acabado Con la vida de Jax En el 2 contra 1 Llegaba Regi al apoyo Pero ahora puede Que se haya pasado de listo Intentando invadir Fíjate que le ha pasado Lo mismo Cuando intentaba Al inicio de la partida Rematar al Jax debajo de la torre Se ha quedado más De lo que le tocaba Y al final le ha terminado Matándose a Juan Y aquí está Volviendo a pecar Un poquito de avaricios Yo entiendo que Aunque haya teleportado el Jax Sabes que el dive de bot Se ha extendido tanto Que igual te da tiempo a hacer esto Pero lo que no he tenido en cuenta Es que Time justo Ya Se ha salido después del primer dive Él se ha banqueado Ha dicho vale Ya hemos matado a uno Yo estoy a fin de vida Ya no hago nada Y precisamente gracias a eso Ha llegado a tiempo Para defender su jungla Efectivamente Así que Lissing Lo acaba pagando con la vida 3-4-1 para La jungla de Giniapin Y ya en Xprite Que va pues con absolutamente todo Es que ahora mismo están Bueno vuelven a estar imparables Es que no tiene más Time intentando hacer El primer dragón de la partida Primer dragón Minuto 13 del encuentro Tardillo Pero es que hay demasiadas cosas Que pasan en el mapa Tenemos ya 19 asesinatos Es una salvajada Ya 19 y 14 para Jaians Ya me gustaría ver aquí A mí un Jaians Así de movidito En Superliga Ojo Face En Superliga no matan tanto Tío No hay tantas kills Van todos a por él El protocinturón Para esquivar la carfel de Morgana La patada sobre Lissing El primer dragón de Media Mar Que cae para Jaians Y la kill Pues también debería ser para ellos Las cadenas que no han dado Pero llega Etinos Para rematar fácil La kill para el turco Y creo que quieren seguir Drogues que estaba por la zona Trataba de amenazar la Ari Pero ha llegado demasiado tarde Andan a la certera Precisamente Para pokear A la Ari Porque están metiendo presión En medio Los de Jaians Quieren tirar la torre O al menos sacar alguna que otra placa Porque todavía No es minuto 14 No, no es minuto 14 Efectivamente No va a haber segundo spawn De Kevin Va a salir el Herald Directamente El primero Que han tardado bastante En hacérselo Champi Cuando te están pegando Una pañiza al LOL ¿Tú qué prefieres? ¿Que rollo Solo haya un personaje Que está ido de madre O repartir la ventaja? No, yo prefiero un personaje Que si lo matas ya está De hecho fíjate Rizu Que va a explotar Quería defenderse aquí Con la ultimate Pero la kill se la queda Sejuani Con el aplastar Y Drogue Se tienen que marchar Las cadenas de Feisty Golpean En medio del dash De la Ari Han pillado a Drogue Que se tiene que marchar A literalmente un golpe Y Regi Este rojo ya no es tuyo Creo que esa jungla Le pertenece a Tain Que además tiene visión Y puede seguir Carga Invernal Buscando al Leasing Salta todo el mundo En la pilla explosiva Y lo van a reventar Es Lospa Quien remata el asesinato Con la Poppy La torre de Top Aernoa En medio está Etinos Pusheando Y en bote slayer Ha tirado el tier 2 Es que están arrasando Con todas las calles Están arrasando Minuto 14 de partida 10.000 de oro De ventaja Fíjate que empezaba mejor Que Niapin Pero esta vez La escalada en oro Ha sido más rápida Y de forma más agresiva Para Yanex Que va a tirar además La torre de tier 1 De medio En este push Y el encuentro Que está imposible Champi Quiero decir Va fedeado Va fedeado hasta la Poppy Hoy ha sido día de 4-1-4-2 2-4-1-4-1-2-1 Hoy ha sido día de palifas 2-0-2-0 Y no va a haber mucho más He venido a ver el boxeo Porque Es verdad que pensábamos Que a lo mejor la de Lua Un traje de Feta Estaría un poquito más igualada Pero es que esto es partido Frícuito Tormenta Contra Superliga Superliga Bueno y Feisty no Le apetecía Que se divirtiesen los demás Feisty se ha jugado Una gala y un silo Ahí sigue El coreano Tradeando con Erlo Llega Lorsf a la jugada Dos coreanos Contra tres jugadores De Guinea Pink Vamos a ver quién gana esto Feisty que roba Pueden sacar al menos una kill Porque a la Sejuani No hay quien la baje Mientras que el Zack Está ya en la pasiva Flashea a Black Quiere el reset De la pasiva de Jinx Pero no ha podido matar a la Poppy Y ahora es Time el que va a por él A pesar de tener el escudo negro Muy tocado Feisty Le busca a Droid No lo encuentra Si el char sobre la Poppy Le defiende Time No muere nadie Noa Llega Etinóf y los quiere Arrastar a todos ¡Salta! Mele de Freal Para sacar la doble Busca la triple Golpea con el autoataque Falla el disparo místico Y tiene que flashear El midlaner de Guinea Pink Se ha revivido Noa Pero es otra fight para Giants Y no ha muerto nadie A pesar de estar varios a un golpe Bueno Pues ahí está 22, 5, 27 asesinatos En 16 minutos De encuentro Slayer Que acaba de pillar a Reggie Madre de Dios Madre de Dios Si ya no te puedes asomar Ni a este arbusto Que hay literalmente A la salida de tu base Eso es que ya está ¿Qué te queda en la vida? No puedes salir Ni al balcón de tu casa Te han tirado A las dos calles laterales El Tier 2 O sea Te asomas la ventaja Y un francotirador Te vuela la cabeza El francotirador Es ese Juani En este caso Y Jax Pero es una metáfora O sea No se puede asomar Es que no Es minuto 17 Ya, ya Es que es súper temprano Han tirado Las dos Tier 2 De la calle lateral Las 9 y 53 Creo que son ahora mismo Tengo una hoja en la hoja Las 9 y 53 Sí Justo Complicado Complicado Tiene que poner Ya en Xpray de su parte No, no Yo creo que van a seguir Haciendo snowboard Porque ahora Pueden aferir el heraldo Totalmente gratis Con el heraldo Abres medio Y a Tris Todo el Tier 2 A Jaians no hay quien le conteste Que hay lateral Es que De hecho Truquito lo destaca en el chat Y tienes razón Madre mía Madre mía Cuidado aquí Le está gaseando la cara a FaceTi Que ha robado la definitiva de Aria Sus impulsos espirituales Cargando Poppy Ese Hexte A través de los picuchillos enemigos Ya Los tienen conquistados Básicamente Y ese truquito Dice La muerte La muerte de Silas No cuenta Porque ha sido ejecución Claro Es que encima Esa kill O sea Esa muerte de Silas No ha sido kill No, no Realmente FaceTi Es como si no hubiera muerto En toda la partida El resto sí ¿Y por qué este zoom en black? Bueno Porque le van a una media vida Le van a una media vida Wow La gente sí le da la R Slayer que sí Que está en un pequeño lío Ha saltado en el Grom La onda sónica Tiene todavía la R El flash y el contraataque Ahí está Activa la definitiva Se quiere girar el Jax Regi que gasta el salvaguard Lo había jugado bonito Tratando de quitear Al top laner De Jaians Y eso que estaba a dos niveles Por debajo Vamos a ver si lo encuentran Porque la acción está Centrada en la calle Donde FaceTi Ha vuelto a dejar Un golpe a Droek Le estampa la oleada En la torreta de Inhibidor Y lo mata A máximo rango Con las cadenas En problemas los pal Solo contra todos Los levanta por los aires Porque llega Etinov Y no quiere Quitárselos de encima Con el martillazo Sino dejarlos a punto Para que sea el turco El que remate la faena Doble kill Para el tirador De Jaians Te le porta a la espalda De Slayer Que ha sobrevivido Noa Y vuelve con ganas De participar en la jugada Aguanta Rissu En el Zonias Pero va a ser nueva Otra kill para Jaians Que puede enferrar Si esto sigue a siente Escúchame Bueno, tiene el heraldo Hay que recordarlo Que tiene el heraldo Lo van a estampar En el tir interior de medio Aquí el heraldo Que colapsa También que va a derribar La torre Con esos tres kevins Que han podido hacerse Porque no ha habido Segundo spawn de kevins Básicamente La torre de Inhibidor De la zona inferior del mapa Que se va a quedar Bastante tocada Segundo colapso del heraldo Que puede llegar a morir En esta torre de Inhibidor Lo que pega Etino También no tiene ningún tipo Madre mía de mi vida Tío Disparo místico Pero porque te mandan más allá Pues allá sigue Feisty Que ha entrado también Con la ira del dragón Haciendo un insect Sobre el propio Lissip Pero aquí está haciendo el fiestas Matando en la fuente a Ari Es lo que tiene que refugiarse Allí precisamente Para salvarse Porque estaba tanqueando El coreano Y le daba absolutamente igual Aunque Rissu Le metía la carpel Justo al borde De la fuente Noa Minuto 19 y medio Van a intentar Ferrar los malagueños Antes del 20 Están ya los minions Golpeando las torres de Nexo Y a Etinov No permite que Erlos Salga de la base Cae la primera Salen 3 segundos Black Vamos a ver si Jinx Pilla al menos un reset Porque está teniendo Que defender Guinea Pink La base A minuto 19 y medio El Nexo A mitad de vida Salen todos Lo van a intentar La desesperada Los del circuito Tormenta Y los pueden barrer Porque Slayer ha caído Pero es Time Quien va directamente Al Nexo Y va a finiquitar la partida En menos de 20 minutos Noa Y a Nextprite Ha sacado 31 kills Ya cerrado el mapa Están en cuartos de final Y se van a enfrentar A Movistar Son las 9 y 56 minutos De la noche Hemos empezado el draft A y media Un poquito antes Un poquito más tarde De y media Un poquito más tarde De y media Guau Voy a confirmarlo Pero diría que ha sido La partida más rápida De toda la Iberiana Hombre sí 19 minutos 50 segundos No había salido Ni el Nashor No Ni el Nashor Qué locura Ya en Nextprite Que bueno No le apetecía Que el resto de chavales Jugaran El año que viene Hay que implementar Una norma De que si hay un Tormenta contra Superliga O algo así Que al equipo de Superliga Le coja los pixel chat Algo así Es que la diferencia Es abismal Se ha notado mucho Y me ha gustado Al menos por parte De Guinea Pink El decir Qué paliza me han pegado En la primera Sé que en situación normal Esto no lo gano nunca Son mejores Es lo que hay Lo asumo Voy al menos A sacar mis picks A intentar pasármelo bien A buscar Snowball En early games Se ha visto Que Reyes Se ha vuelto loco Con el leasing Buscando plays Todo el rato Tienes la Morgana Para intentar meter Mucha prio También en la bonden Y bueno Obviamente no te ha salido Porque es lo normal En la mayoría de los casos De esta partida La pierdes De todas formas En la primera partida Por ejemplo A mí el juego Me ha gustado bastante Iba rápido de reflejos A pesar de que Bueno Ha sido absolutamente Arrollado Por la apisionadora Que era Cali Y en esta partida A Reyes Yo creo que Le hemos visto Buenos destellos Sí que es verdad Que a lo mejor Los nervios En ciertos momentos La toma de decisiones Pueden no haber sido Los mejores Pero le hemos visto Bastante bien Bailando Alrededor de la Sejuani Y del Jackson Lo que buenamente Podía Pero yo creo Que ha sido el arquitecto De empezar la partida Mejor En gran parte Sí Han empezado Un poquito De mejor pie Sobre todo Por esas jugadas proactivas Que es lo que digo Bueno Al menos es más vistoso Y han hecho Intentado Mejor dicho Hacer la partida Más entretenida Pero es que ya En X-Pay Tenía un cometido Y me gustaría Sobre todo Saber un poco Cómo es la experiencia Para un Millenial El Tormenta Enfrentarse a un tío Como Feisty Que hoy ha salido Arrollador Esto yo me acuerdo Que lo hablamos Con En la entrevista Con Con los del El equipo Que se enfrentaba En 16 A X-Pay Con Equizers Y va un poco Por eso Y dice No hay color Vienes Te enfrentas con esto Dices que cada click Es como muchísimo Más eficiente Te meten Muchísima presión En línea Están Castigándote Todo el rato No puedes conseguir Si consigues algo En un lado del mapa Te lo van a castigar En el otro lado Y dice Hay mucha diferencia Entre lo que se jugaba O jugaban habitualmente En el Tormenta A ver En esta situación Contra un equipo de Superliga Es que es una barbaridad El cambio es tremendo Y claro Luego Para que veamos un poco También Lo que es el ecosistema Competitivo del LoL Luego pones a los equipos De Superliga Frentas a los equipos De la LEC Y son también muy favoritos Los de LEC Contra ellos Y luego pones a los de LEC En los mundiales Enfrentarse a los top De LF Que cosas del estilo Y también También acaba pasando Pero bueno Nosotros que vamos a hablar Con Slayer Con el top laner Del equipo de los gigantes Que lo tenemos aquí Para una entrevista Con nosotros Hi Slayer Gracias a todos 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 ¿Qué es ese smile En tu cara? ¿No te decepcionas De lo que has hecho Hoy A estos chicos? Es abusivo No, es que... Es todo bueno Es todo bueno, ok ¿Se nos ha quedado congelado? Slayer? Claro, ha reconocido Ha reconocido Oye, sí, estoy orgulloso De lo que he hecho Perfecto Y censura A la cárcel Se le veía contento La verdad Slayer Un chaval que Oye Ha hecho una muy buena serie En el día de hoy Es un jugador que yo creo Que tiene bastante recorrido Que puede tenerlo Mejor dicho Slayer Y que en Giants No sé si estará la temporada Que viene precisamente En el equipo de Giants Pero que es un jugador Que a mí al menos Me gustaría tener en Superliga El año que viene Dentro de todos los cambios Creo que Slayer Es un jugador Que para Superliga Me encaja Me llama Tiene el perfil Tiene el perfil Y además se le ve Vigaracho En la greta del invocador También se le veía Con bastante vidilla Lo vamos a ver En la mejor jugada de Omen Mientras intentamos Recuperar la llamada A ver si se le descongela La conexión El alto player De TNX Porque aquí Bueno aquí de hecho No se le ve demasiado Aquí era Etinos El que estaba Haciendo lo que le apetecía Es sorprendente Los cañonazos Que llegaba a pegar El Real en este momento Es que lo de Slayer Lo digo sobre todo Porque claro Viene ya de competir en España Ha estado en Tani En Superliga Segunda Y en Tani Fue su primera experiencia Competitiva Es un jugador Jovenfísimo Con mucho recorrido Por delante Entonces por eso Es interesante Slayer Bienvenidos de nuevo En el stream Sí Hacemos la conexión Así que si quieres Responder Sí Todo es bueno Dice que todo es bueno ¿Tienes bien? Después del juego Estabas hoy 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 Hace un poco Inted Estaba muy cansado Hoy ¿Hace un poco Inted? ¿Tu definición de Inting Es Jax Game 2? ¿Tu definición de Inting? Sí Sí Ok Entonces cuando me decís Porque estarás 20-0 O algo así Quiero preguntarte No quizás En esta serie Porque Estabas Obviamente En los competidores En los competidores En el guinia epic Quiero saber Tu opinión En el siguiente Que vas a enfrentar Movistar Koi En la quarterfinale ¿Qué piensas De ese juego? ¿Y cómo te sientes De tus oportunidades En contra de ellos? No sé Honestamente No sé Si está jugando En esta equipe Pero Pero lo que sé es que mi agente dice que debería ganar este equipo, así que voy a intentar lo que sea posible. No solo por el equipo, sino también por el torneo. Si ganas contra Movistar Koi, estás en la semifinal, estás muy cerca en la final. ¿Quién jugó en Almería? No sé si esperaste ese evento final, porque será tu primer LAN. Sí, creo que es bastante posible que lleguemos a la final, porque el próximo enemigo... Movistar Koi? No, no, no quiero la liga, no quiero la liga. Así que creo que todo puede ser bueno. Ok, ok. Ok, todo lo que he usado. ¿Estás emocionado con la posibilidad de enfrentar tu primer LAN en frente a la gente? ¿Crees que estarás bien en esa situación? Sí, creo que todo será bueno. Si vas a la liga, AYT prometió que le pondrá Pachlava y me dejará probarlo. Porque el turco Pachlava es el mejor y me gusta Pachlava. Quiero probarlo. Ok, ok. Y hablando un poco acerca de la Xpray, porque estabas en TANI en la última split. Y estabas en la Xpray, solo para la Iberian Cup. ¿Cómo te sientes en el equipo? Porque es el equipo más ganador de la historia de la Superliga. Es uno de los equipos más financiados en España. Y es un equipo muy legendario. ¿Cómo te sientes en jugar en la X? Sí, eso es realmente genial jugar aquí. Como comparado con mi viejo equipo, aquí estoy trabajando permanentemente. Como comparado conmigo tres semanas o cuatro semanas. Estaba mucho peor. Y aquí estoy mejorando conmigo. Es muy agradable estar conmigo. Eso es bueno. Eso es muy bueno, Slayer. Esperamos que te encuentras en el próximo año en la Superliga. A pesar de que tú eres tan bueno que trabajas unas semanas con la I.N.X. Slayer, muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones por esta victoria. No seas tan malo en los chicos. Eso fue demasiado. ¿Qué? Fue demasiado de una estompa. Oh, pero... Lozpa me escribió como... Yo, Slayer. No, no, no. Eso es verdad. Lo más respetable que puedes hacer es jugar como... Como tu mejor. Sí, definitivamente. Estaba jodiendo. Sí, pero... Mi equipo se sentía mal hoy, así que quería al menos intentar hacer algo. Así que... Así que... Es un buen equipo. Ok. Muchas gracias, Slayer. Ahora puedes restar y congrats por la victoria. Nos vemos en la final. Sí. Muchas gracias. Nos vemos. Sí, sí. Bye. Thank you very much. Goodbye, goodbye. Aquí tenemos a Slayer. Hay que recordar que Slayer es jovencísimo. O sea, tiene 16 añitos. O sea, la verdad. Y, de hecho, le preguntabas tú por la posibilidad de... Claro, si ganan al equipo de Movistar Hoy estarían en la final. En Roquetas de Mar. Bueno, en semifinales. Perdón, cierto. En semifinales. Pero la posibilidad de llegar a una LAN siendo tan joven es una barbaridad. Es una locura. Un jugador de 16 años. Llegaría a su primer evento presencial allí en Roquetas de Mar con el público que quiera venir. Y luego también ha hablado un poco, ¿no? De la estompeada que ha sido la serie y, en general, de cómo se ha sentido. Y ha dicho que, bueno, que su equipo quería ir con todo y que él no quería quedarse atrás en esas partidas. Entonces, ha ido también con todo a intentar estompear y generar ventajas en esa calle superior. Y ha hablado también de que en Yaya, en general, está muy feliz porque siente que está trabajando un montón y mejorando muy rápido. Sí. Exactamente, ¿no? Dice que está mejorando una barbaridad. Dice que si lo hubieras preguntado hace unas semanas no se habría visto para nada también. Así que, bueno, pues dice que ha enterado poco hoy. Yo le he dicho, pero esta es tu definición de enterar. Hombre de Dios. Digo, joder. Y cuando estompees, ¿qué va a ser? Porque la santa partida con Jax ha sido bastante, bastante clean. Así que, así que nada, victoria para Yaya en XPRIZE que acuden a los cuartos y viene a enfrentarse con el equipo de Movistar. Hoy va a ser un mejor de cinco bastante interesante. Va a ser un mejor de cinco muy interesante, ¿no? Y es que hoy, bueno, se nos ha hecho muy rápido, ¿no? Sí. Pero tenemos más protagonistas todavía. Y está con nosotros Jota de Guinea Pink, en representación del equipo del Fircuito Tormenta, el manager del equipo. Jota, bienvenido. La verdad, hoy complicado después de la serie no hablar sobre todo el partido, pero yo creo que podemos englobar un poco también esa serie contra Tani y todo el torneo. ¿Cómo ha sido la experiencia de la Igerian Cup para un equipo del Fircuito Tormenta como el tuyo? Es una experiencia bastante gratificante, la verdad. O sea, sabemos que nosotros tenemos mejor equipo, sobre todo en la primera partida contra Tani. Contra Jens, la verdad, es que es un equipo que no podemos competir. Es así ahora mismo. Es lo que hay. Lo bueno, a ver, hay cosas diferentes. Por ejemplo, nosotros no estamos jugando con nuestro equipo de Liga Nexo. Como están haciendo, por ejemplo, otros equipos que han participado, Falke, si no me equivoco, y Kwaizer o alguno más. Nosotros tenemos un equipo literalmente con jugadores del Tormenta que hemos cogido literalmente para el torneo. Han skirmado una vez. Hemos jugado contra Tani, hemos ganado y contra Jens y no hay más. Así ha sido nuestro torneo. O sea, que poquitas scrims un poco pegando las piezas para el torneo, ¿no? Es un... O sea, nosotros venimos de invitados. O sea, hemos tenido poco tiempo para organizar nuestro enfrentamiento en Iberian Cup y literalmente con lo que hemos podido. Hemos pillado gente, 5 chavales con ilusión. Por ejemplo, Black no tenía que haber jugado esta serie porque no estaba alineado para la primera partida. Lo que pasa es que tengo una de carry que no puede competir a las 9 de la noche y tenía pillado un suplente y está de camino blanda. O sea, es complicado. Es complicado, es complicado. Claro. Es que esto muchas veces cuando tenemos aquí equipos del Tormenta, claro, lo vemos, estamos muy acostumbrados al pro player que se dedica full time at LOL, pero esto evidentemente no es la norma para nada en algunos casos de segunda y en el circuito Tormenta. O sea, por eso también le pido normalmente a los equipos que vienen del CT y que vienen aquí a las entrevistas un poco, que hablen de sí mismos, de quién forma el equipo, a qué os dedicáis y cuáles son vuestras expectativas también para la gente que a lo mejor nos sigue el Tormenta que os conozca un poco más. O sea, nosotros por ejemplo, yo te digo, te hablo de mí, yo estoy estudiando literalmente y me lo tomo lo que es el LOL como hobby. Pero bueno, los chavales, cada uno tiene su trabajo, sus estudios, aquí no viven del LOL nadie, por lo que sea. Y bueno, en Liga Nexo estamos un poquito mal, la verdad, 1-2, split complicado de momento. Pero bueno, venimos de ganar el último split del año pasado y con ilusión. La EPN Cup, pues bueno, era un torneo que nos tomábamos para darnos un poco de visibilidad. Y lo hemos conseguido, un partido contra Allianz, que bueno, nos ha estompeado, pero es que él lo ha esperado. A ver, al final para eso, la EPN Cup. No sé si es el único equipo que ha venido con un rostro distinto, que ha venido con cambios, porque estamos en noviembre prácticamente ya, prácticamente acabando la temporada competitiva en muchos sitios y es verdad que Liga Nexo ahora empezaba otro split, pero es muy distinto y es que compaginar todas las cosas, Portugal, el amateur con segunda, con Superliga, que es lo que hacemos en la EPN Cup, un torneo que dura un mes, en el que literalmente puedes jugar un partido. Otra vez tenéis la suerte de que habéis llegado a jugar dos y es normal que se hagan estos cambios y estas adaptaciones. ¿Qué podemos esperar entonces en la Liga Nexo, aprovechando este espacio de visibilidad? Si quieres vender un poco el equipo, en qué competir, cuál es la idea del año que viene… Mira, por ejemplo, estamos compitiendo también en la Liga Redente Femenina, que acabo de empezar, con un equipo que nos hemos clasificado en el qualifier. En Valorant también en el CT estamos compitiendo, en Smash si no me equivoco. Es un equipo en crecimiento, la verdad, yo por ejemplo, yo no porto dinero, hay otra gente que se aporta dinero, yo solo me dedico a la parte del LoL, entonces es un proyecto muy ilusionante en el que estoy inmerso y yo por mi parte, yo soy un manager del LoL que yo lo tengo. Entonces, mi ilusión es ganar este espíritu también de Liga Nexo y si lo que venga, pues para adelante. Claro, para ganar también dentro de las posibilidades, obviamente. Claro, obviamente. Claro. Obviamente, si nos ponemos ahora… Cuidado, dale tiempo. Es que al final cada equipo tiene su historia y tiene que pasar sus procesos. Oye, pues muchas gracias Jota por pasarte por aquí después de la serie. Igual, vosotros. Y mucha suerte en Liga Nexo y, oye, con Guinea Apping, con todo lo que tengáis. Efectivamente. Muchísimas gracias. A ti, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Es que… La gente… Todos los que juegan van full time al LoL. No, hombre, ¿no? Que va, que va. Hombre, habrá algún chaval que estará estudiando, otro que estará trabajando… De la petanga no se puede ir. Sí, pasa hasta en Superliga, ¿no? Que Oscura estuvo un split sin competir, porque estuvo acabando de estudiar… Hombre, vino diagnosticando muy bien. En el mercado es normal. O sea, incluso menos en la LEC, donde probablemente es donde… Obviamente sí que esta gente son profesionales y manejan ya un ambiente totalmente distinto y con staff y con unas condiciones muy diferentes, también viviendo muy lejos de casa. En Superliga sí que podríamos decir que también está bastante profesionalizado. Unos equipos más que otros, también unos jugadores más que otros. Hay gente con más caché, gente con menos. Pero si ya pasas de ahí hacia abajo, lo más normal es que la gente esté con aspiraciones de llegar más lejos, pero siendo realista también de la situación de cada uno. Exactamente. Y bueno, vosotros que… veremos, ¿no? Como habéis votado el MVP de esta serie, recordad que en la Iberian Cup by Dominos también votáis por el MVP en redes sociales y se lo habéis dado a FaceT, porque para algo ha arrollado a lo largo de las dos partidas. En la primera con Akali y en la segunda con ese Silas el fiestazo y se lo ha pasado bien. Ha sido una locura lo de FaceT, pero nada, la serie de FaceT… Claro, hemos podido hablar un rato con Slayer, que no sé tampoco cómo irá con la comunicación con los coreanos, tanto con el support como con FaceT, porque al final es un chaval de 16 años, que será su primera experiencia probablemente jugando con este tipo de jugadores. Pero claro, si tu Midlane juega de esta manera, es que con un suelo de línea tan abusivo como es FaceT a veces… Bueno, un buen ambiente para mejorar, ¿no? Sin duda. Si cometo algún error no me lo van a castigar de forma tan flagrante, porque probablemente FaceT irá volando. ¿Las predicciones? Pues acierto. Hoy dos stomps. Hoy todo el mundo estaba de acuerdo y hoy todo el mundo acertado. Claro, hoy era complicado fallar, ¿eh? Dos estompeadas tanto de Lua como de Yanix Pride. Y nosotros que hemos acertado todos en las dos series de hoy para echar un último vistazo a este destino costa de Almería, Noa, porque los cuartos de final ya están empezando a coger color. Koi contra Yanix Pride, serión espectacular. Lua contra Heracles. Y nos faltan, por saber los otros dos, que serán la semana que viene, miércoles y jueves, cuando volvamos a tener esas series de octavos de final, las cuatro que nos quedan. Bueno, es increíble que sea la semana que viene la primera vez que vamos a ver jugar a Heretics y al Barça. Sí. Porque claro, han tenido Bayern en 16 avos. Ha pasado muchísimo tiempo desde que hemos visto a estos dos equipos compitiendo. En verdad, Heretics y el Barça, que tendrán también campeones baneados por el Firles, pero serán los mismos que su rival. Y es que todos los equipos Noa quieren llegar a esa final en Roquetas de Mar. Exactamente. Todos quieren llegar a la final de Roquetas de Mar, donde esperamos veros a todos allí. Así que recordad que podéis adquirir vuestras entradas en finaliberiancap.com. Ya sabemos que a lo mejor estáis esperando que si tal o cual equipo se clasifica, pero yo iría pillándolas. Sí, podéis pillar las entradas y también pillar todo lo del viaje, ¿no? Y al final, marcharos allí a Roquetas de Mar, que es un sitio fantástico en Costa de Almería, donde vamos a estar nosotros el 16 de noviembre. Sé que algunos ya habéis comprado las entradas y que algunos tenéis ya idea de ir. Sí, sí. Hablo del viaje también. Nosotros, por ejemplo, desde Barcelona vamos a tener un viaje relativamente largo hasta esa costa de Almería, pero mucha gente de la zona de Murcia, que está más o menos cerca, o de cualquier zona del sur, que le pille bien, pues igual menos. O incluso toda la propia gente de Almería, ¿no? Que hasta Roquetas de Mar lo tendrán cerca. Habrá Zanzon, creo. Vamos a tener un montón de cosas como en casi todas las finales. O sea, que la gente también de la zona, aunque no venga a ver la final, se puede pasar a ver qué hay. Evidentemente. Así que acercaos todos a disfrutar de esta fiesta de la final del Iberian Cup by Dominos. Este va a ser el calendario y el horario de la próxima jornada de Iberian Cup ya la semana que viene, donde tendremos este Odivelas Sports Club contra Benividi Bici y el Barça contra Rebels. Pues esto es lo del miércoles, así que muchas gracias, como siempre, a todos los que habéis estado ahí al otro lado de la pantalla. Hoy ha sido un día rápido. Gracias también, por supuesto, a nuestros patrocinadores por hacer posible que estemos aquí, ya sean cuatro horas o diez las que estemos con la Iberian Cup. Así que un abrazo a Dominos, KitKat, Mejamark, Europa… Y me falta una. Y Kakolat. Y Kakolat. Que no será que no lleva poco tiempo con nosotros. Que no será que lleva poquito con nosotros. Se me ha ido al final porque estaba ya pensando en que nos vamos, Noa, y que mañana no hay nada, pero volvemos el sábado con el Mundial. De nuevo a las dos de la tarde, o dos de mediodía, como queréis llamarlo. Así que hasta el sábado, chicos, y nos vemos con las semifinales de Worlds el próximo día. Hasta luego.